El 17 de mayo llevamos adelante las elecciones del SUTEBA, recuerdo SUTEBA para todo el sindicato único, trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, en todo el marco provincial. Elegimos todo el consejo ejecutivo provincial y todas las comisiones directivas de las seccionales. Decimos que es una oportunidad histórica para terminar con tres décadas que bajo la batuta de Roberto Varadeli, la Celeste, ha puesto en crisis la educación pública y ha sido cómplices en estos 30 años de todos los ajustes de los gobiernos. Por eso nosotros con la multicolor decimos y vamos adelante por la defensa irrestricta de la educación pública, vamos adelante por la pelea de un básico que contemple los 15.000 pesos y en eso no cedemos, y vamos adelante por la nacionalización de la educación con un nomenclador único. En este sentido, hemos dado una pelea de unidad y una pelea férrea, llevando adelante paros, por estos temas que nos convocan. Decimos que es una oportunidad histórica porque realmente la Celeste se ha manejado con prácticas burocráticas, con prácticas mafiosas, y desde la multicolor impulsamos la democracia sindical donde todos los decentes puedan tener su representación, donde haya asambleas por escuela, donde los delegados tengan mandato y puedan llevar el mandato de cada escuela. Y bueno, esta tarea significa una democratización de todo el sistema, de todo el gremio, digamos. Bueno, por otro lado también hacemos una defensa irrestricta del Instituto de Prevención Social, de todos los jubilados, hacemos una defensa también irrestricta del IOMA, y fundamentalmente una defensa también irrestricta del Estatuto Docente, que tanto Macri como Vidal lo quieren derogar, y esto ha sido una conquista histórica de los docentes. Muy bien. Bueno, la verdad que ustedes silenciosamente, prácticamente, han trabajado muchísimo, no solamente en la campaña, sino acompañando a los docentes. Sí. Fue un trabajo silencioso. Nosotros desde el espacio, desde nuestro espacio, que es Tribuna Docente, en la lista multicolor, comento, así a título informativo, que la multicolor ya maneja nueve seccionales en toda la provincia de Buenos Aires, seccionales importantes, como La Plata, Ensenada, Marcos Paz, Hurlingan, Tigre, Bahía Blanca. O sea que ahí también podemos dar muestras de cómo se maneja un sindicato y cómo se defienden los intereses de los trabajadores. Nosotros desde ya siempre apoyando estas iniciativas que tienen que ser de democracia sindical fundamentalmente, estas iniciativas democráticas que reemplacen otros métodos que favorezcan los intereses de los trabajadores. Por eso mañana nosotros llamamos a votar la lista multicolor que impulsa como Secretaria General a Romina del Plata. ¿Se va a votar en todas las escuelas? Se vota en todas las escuelas, creo que son 24 establecimientos, también se vota en sede. Y bueno, ahí desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas habrá elecciones donde podrán participar todos aquellos que estén afiliados a su tema. Bueno, Daniel, nosotros te agradecemos y bueno, vamos a estar, por supuesto, cuando tengamos el resultado. Muy bien. Desde ya, bueno, reitero, mañana votá multicolor, votá una lista que te represente, votá por Romina del Plata. Muchas gracias.